En febrero del 2024 se desarrollará el precongreso de la región occidental como base del congreso metalmecánico previsto para el mes de junio. Se desarrollarán varias temáticas, mesas redondas, conversatorios, que serán puntos de partida para desarrollo de nuevos proyectos, nuevas producciones, identificar nuevos servicios y generalización de resultados en esta región. Las temáticas principales en el evento serán la transformación de la industria metalmecánica y el papel de la innovación en el desarrollo de las nuevas tecnologías, productos y servicios, el desarrollo y la construcción de equipos y plantas industriales, de tecnologías de la construcción de maquinarias, de equipos de transporte de maquinarias, implementos e insumos para la soberanía agroalimentaria, así como la metalurgia, la soldadura y el desarrollo de nuevos materiales, además de la automatización de los procesos. La capital tiene proyectos importantísimos para, por ejemplo, el desarrollo de equipos eléctricos, que es uno de los temas que se va a tratar, el desarrollo de plantas completas para la agroindustria, es decir, mini industrias y plantas completas para la producción de alimentos que se desarrollan aquí en la empresa. Tenemos vasta experiencia en el tema. Y otros tantos, también la robótica, que se ha desarrollado de forma vinculada con la Universidad Tecnológica de aquí, de La Habana, de símbeles proyectos, de símbeles temas. Y bueno, en cuanto a energías renovables, se están abriendo las puertas para proyectos como el empleo de mini aerogeneradores. Y pienso que es un tema que va a causar mucho impacto dentro de este precongreso. Hasta el 15 de enero se podrán presentar los resúmenes y hasta el 9 de febrero los trabajos completos. Y en las páginas nuestras, en páginas de Facebook de la empresa Metamecánica, pueden encontrar la convocatoria y los datos de contacto para enviar sus resúmenes y sus ponencias. La cita está abierta a todos los empresarios e investigadores vinculados al sector metalmecánico, así como a todas las universidades de la región. El camarógrafo José Tuñón e Ibania Williams Carvallo, Habana Noticiario.